Muchas gracias muchachos ¿Cómo está todo el mundo? Aquí, allá atrás, allá arriba ¿Puedo? Yo creo Muy bien, pues bueno Tengo el gusto y el privilegio de presentarles ahora el tema que fue el primer corte de nuestro disco ST y que es el tema del fin y que curiosamente pudimos grabar como quedó gracias a una amiga que estando de visita en el estudio accedió a hacer una voz para poder ponerle el encanto de esa mujer que está representada en esa canción y bueno, un artista que yo admiro muchísimo en este escenario, esta noche entre nosotros ¡Qué bueno! Vamos a representar a Francisca Valenzuela Aplausos 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 Y asomada la ventana de este mismo país Si, las flores van marchando junto a mí Si, los estudiantes marchan junto a ti 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video